Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy estamos con un nuevo reaccionando a tiradas de subs En este caso es un reaccionando a tiradas de subs un poco diferente Ya que lo que os voy a traer son recortes del directo de ayer Ya que estuvimos reaccionando en directo a los videos que me habían pasado Subiré ahora este con las tiradas de dos subs En este caso las tiradas de Brandon y de Idarauch Y ya os digo yo que vale la pena, no os haré spoiler Si por bueno o por malo, pero vale la pena es bastante, bastante épico Y en un rato subiré el resto de las que estuvimos reaccionando ayer Así que nada, aquí os lo dejo y espero que os gusten Hasta ahora Vale, por lo que dice Si, leo la descripción Va por la tirada 47, el amigo Brandon va por la tirada 47 50-50, vale Y si no le sale Jutao Quiere a Mona o Jin, preferiblemente Jin Vale, así que vamos allá 47, son 4 multis Y debería llegar 13 minutos de video 93 deseos Vale, o sea, al 5 estrellas llega seguro A ver un segundo Vale, esto Aquí tiene sus moviditas Venga No las tiraras de una nuna, ¿no Brandon? No vas a hacer la gracia de tirármelas de una nuna, ¿no? Vamos, Kiki, dicen Qué cabrones Vale, uy Me ha parecido, tío O sea, me ha parecido ver un dorao Vale, gran espada Hoja fría, no mento nada De 4 estrellas tampoco Tampoco has dicho nada Una diona A ver si es dupe o tal Tampoco has dicho nada de si querías Algunos Si te faltaban dupes de alguno Hostia, es nuevo Joder, pues una diona nueva La mar de bien Vale, segunda multi Sería la 60 y pico Hostia He vuelto a ver el dorao, tío He vuelto a ver el dorao Vamos Nada, nada, nada O sea, Jin o Mona Si no sale Un derrumbre Bueno Si no sale Jutado Vendrá Kiki Vendrá Kiki Vale, este era hasta la 60 y algo Si tira multi Con esta llegaremos a la 70 y pico Se lo está pensando Es cuenta creada hace 3 semanas Rusheo todo para sacar deseos Oh, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí que lo he visto Ahora sí que lo he adorado Vale Hostia, es cuenta Hace 3 semanas O sea Por favor Que se haga Jutado 92 deseos En 3 semanas Es mucho Rusheo Que se haga Jutado Por favor Hostia, que me estoy viendo Una Kiki, tío Bueno, toma Oye, bien Seguramente será nueva Ha desbloqueado Diona y probablemente A toma Joder, la última, tío Venga, Jutado La última ahí Vamos Queda una a una Buena, hombre Buenísima Buenísima Qué tensión, coño Se viene la Kiki Se viene la Kiki 93 tiradas, tío 93 tiradas Oculta el anuncio El anuncio lo tiene subido Él al vídeo Creo Igual soy yo No lo sé Qué vas a hacerte Quedan 62 tiradas Qué vas a hacerte Quedan 62 tiradas Voy a avanzar un poco Porque A ver Va a ir a por el Va a ir a por el báculo C1 o coma En ese momento No pensé llegar tan lejos Creo que va a ir a por el A por el báculo, eh Tiene 22 brillos Que serían 4 tiraditas 62 tiradas Hostia, es que 62 Es que casi, casi 62 más los brillos Te aseguras el 5 estrellas Prácticamente de armas No, va por la C1 Va por la C1 Se ha vuelto loco En una cuenta free to play Que has ahorrado con un animal Ya habría ido por el báculo Va a intentar sacar la C1 62 En principio No llega ni al subpiti Como saque otro 5 estrellas Buen libro, por cierto Como saque otro 5 estrellas Telita, eh Como saque otro 5 estrellas Telita Vale Segunda multi Uy Otra vez he visto el brillo Me cago en la leche Bueno, es que si sacan 5 estrellas También, a ver Si es la C1 de Jutao Perfecto Mira, otro toma Eh, perfecto Y si es Uno del Del permanente Si es Gino Mona Son las que quería Y se asegura el siguiente 50-50 O sea, el siguiente permanente El siguiente promocional, perdón Va a tercera Ahora, si sale una Kiki, por ejemplo Pues, F Si que se asegura el siguiente promocional Pero Pero dolerá Pero dolerá Una C1 con dos cojones No llega A ver, en principio no llega ni al subpiti O sea, no debería salir nada Una Sayu Que probablemente sea nueva Por lo que ha dicho Que ha estado farmeando Cuenta free to play Eh Que no debe haber tirado nada Prácticamente nada Debería ser nueva Y es nueva Vale Tercera multi Cuarta Ah, venga, va, vamos Vamos No llega Toma Ah, Jin Ah, bueno Es la que más quería Mona o Jin Y prefería a Jin Pues toma Ahí la llevas Esto es win-win total, tío No tenía personajes Solo los starters Me servía casi todo Dice Dice Brandon O sea, que esto es win-win Diona Eh, toma Sayu Jutao Jutao Y Jin Que es la que quería Si no le salía Jutao Y vuelve a tener Y ahora tiene El Otra Diona Y tiene el asegurado O sea El siguiente promocional Asegurado Otro toma Yo creo que Worth it Total Y le quedan Creo que un par de multis Le quedan dos No, no No te vengas arriba A lo loco A lo loco A lo loco Otra Sayu Bueno, además Bastante repartidito Dos o tres tomas Un par de Sayus Una o dos Dionas O sea Bueno Más o menos repartido Armas Que además Siendo una cuenta Free to play Eh Las armas Vamos Le vendrán de lujo A ver Una espada de Favonius Podría haber sido Mejor también te lo digo Le quedan doce A ver que hace Se juega todo señores Aquí hemos venido a jugar Si, ya veo Eh Se compra Bennett Se compra Bennett Con los brillos Que ha conseguido Tampoco Tampoco es mala idea Supongo que está diciendo Que ahora irá por las Armas del peñasco Y le tira la última O sea Lo estoy viendo venir Le vas a tirar la última ¿Para qué ahorrar gemas Para otro banner? Ahorrar es de Es de pobres Es de mentalidad pobre Se tira todo Bueno pues nada También Ya puestos Otra Otro dupe de toma Ya puestos A ser un poco Tiquismiquis Siendo una cuenta nueva Que solo tenía Los starters Eh Podría haberle salido En vez de Los del banner Con tantos dupes Entre comillas Pues Alguno que fuera Fuera del banner Por tener un poquito Más de personajes Pero vamos Que creo que no Te puedes quejar Eh Brandon Creo que no Te puedes quejar A ver al final Ha comprado Ha comprado A Bennett Si Y no le ha salido Nada Ha salido Toma Le ha salido Sayu Le ha salido Diona O sea Los tres Del promocional Le ha salido Jutao Le ha salido Bien Pero ya puestos A pedirle Podría haber salido Alguno De fuera del promocional Faltan las del permanente Eh Es una cuenta Free to play Que por lo que dice Ha estado Desde hace tres semanas Eh Farmeando deseos Como un loco En tres semanas La ha subido A 45 Y ha estado Guardando los deseos Hasta ahora Para tirarle todo O sea Básicamente Tenía los starters Si Por lo que veo Los starters Xinjiang Que se la dieron En el evento Una Ninguan Va a estar subiendo Supongo personajes Vamos a pasar esto Imagino que va a estar Subiendo personajes Para pillar los deseos Y tirarle al Al permanente Voy a pasar Todo esto Porque Aquí es El momento Que importa Que es cuando Ya los ha subido Y le va a tirar Al permanente ¿Cuántos ha pillado? Al final Seis Seis Gachapons Toma El primero Venga va Un moradeto Personaje Un Xiongion Bueno Ni tan mal Y ahora En teoría Si fuera yo Bueno No habría salido El morado Pero todo lo demás Serían azules Le saldrán todo azules Le sale un dorado aquí Y me da algo No No Vale Con esto ya Ya estaría A ver Aquí mira esto Esto es lo que quiero ver Bueno Tenía A Xingqiu Xiongion Si que también lo tenías Ya Un Dupe Una Rosaria O sea El El Bennett Que lo ha comprado Ahora Y lo ha subido O sea Realmente no había tirado Prácticamente nada O sea Xingqiu Xiongion Rosaria Y Ningguan Es lo que tenía Porque Xiongion Lo han regalado Y todo lo demás Lo ha sacado ahora Aparte de los starters O sea que A ver Lo que decía Ya para Ser tiquismiquis del todo Si en vez de darte Los que te ha dado Con sus dupes Te hubiera soltado Alguno más De De fuera del Del promocional Pues genial Pero Pero Uff Uff Yo creo que Bastante Bastante worth it Bastante Bastante worth it Son las tiradas Dice Son las tiradas De Idarauch Solo le interesa Al Homa Y va por la 61 ¿Vale? Tiradas De De Jutau y Zahoma Sí Tiradas de Idarauch Solo le interesa Al Homa Y va por la 61 O sea Está Bastante cerca Vamos a ver Si tengo algún tipo De voz Que yo creo que no Pero Por si acaso Como no lo sé Hace un tipo De ritual raro De cojo un champiñón Pego un salto Y Y voy a tirar Bueno A ver Sabéis que el tema LOL 24.000 gemas El tema De los rituales Toma ya la primera Va Venga A ver Idarauch Solo le interesa Al Homa Y esta Esta sería A 70 y pico Bueno Sí Claro Estaba ya Muy Estaba muy avanzado Ya Tintintin Tintintin Viene el Homa Viene el arco Pam Su arco Gracias Uff Sé lo que es esto Por desgracia Sé lo que es esto Sin senda Sí Correcto No ha marcado la senda Y en cuanto Te interesa El Homa Y tienes 24.000 gemas 24.000 gemas Has de marcar Sí Sí que lo ha marcado Sí que lo ha marcado Está marcada la senda Está marcada Vale Primera multa y nada No se ve Porque está Está mi cámara tapándolo Pero acabo de ver Sí que está marcada Pone uno de dos Está marcada la senda Le va a decir Con 24.000 gemas No marcar la senda Es un fallo horrible Pero sí Sí está marcada Venga Segunda multi Nada A ver cuántas gemas Le fastidia Que 24.000 gemas Son muchas gemas A ver cuántas se le come Antes de darle el Homa Yo creo que Eso contando Que llegue A dos pitis más Con 24.000 Que yo creo que sí Que son muchas Yo creo que debería llegar Sí Yo creo que sí Vale Esta no sé Si es la tercera O la cuarta Esta no sé Si es la tercera O la cuarta Que ha tirado Vale Le está haciendo llegar De pity en pity Le hace ir de pity En pity Esquipeando todo Si es esa No sé si escuchará ¿Dónde está el link? Gran arma No sé si se escuchará Pero Básicamente Está jugando Parece ser comando Por lo que Por el tipo de sonido Sí Y está spameando O sea Va a romper el botón De lo que Lo que está esquipeando O sea A mí dame Dame el Homa Y déjate tonterías Básicamente Ahí viene Ahí viene Ahí viene Trolear a la máxima O Homa Venga Ahí da la ucha Confío en ti Hostia puta Que F Se escucha el tick-tick Del skip Hostia Que F A ver Puede ser doble Puede ser doble Puede ser doble Vamos a tener la esperanza Se ha ido muy prontito Venga Doble Ahora el siguiente Ahora el siguiente Ya sería el Homa Asegurado Por la senda Pero Una mierda Va a ser doble Hostia Que le salga el menos rápido Ahora ya tiene el 2 de 2 Ahora ya es Homa Sí o sí Ahora solo falta ver Cuánto tarda Una Vamos a contarlas Tenía más de 24 Tenía 24k de gemas Más Dos Más algún deseo Que no me he fijado Cuántos eran Ahora lo veremos Esta es la tercera Cuarta Ya esquipea Está furioso Está furioso Quinta Esquipea todo Tío Sexta Hola tío De piti en piti Los 3 pitis Enteros Y aquí ya sí El Homa O sea O le das dos Homas Tío O O F Pero Pero de las Así de gordas Para ayudar a 8 Homa Era obvio Ya por la senda O sea Tenía que dárselo Que duro tío Oh Me ha dolido mucho Tío Y dar a 8 Me ha dolido mucho Le ha hecho llegar A los 3 putos pitis O sea Ni aquello de Bueno al menos Uno me ha salido prontito No no Los 3 putos pitis Para darle el Homa Y Y queda claro Ya hasta el final del vídeo Queda claro Por el sonido El títitititit tem Del esquipeo Que llevaba una quemada Encima brutal Normal Para no llevarlo Quiero ver Con cuantas gemas Se ha quedado Vale Con cuantas gemas Se ha quedado Y con cuanto ha empezado 9000 O sea 7600 Se debe haber quedado Más o menos Vale 7600 y ha empezado con 24.000 24.600 y 24 deseos se le ha fundido 17.000 17.000 gemas 24 deseos para el homo F total de absoluta bueno, pues vamos allá porque hay otro vídeo de Idarauch vale, el que hemos visto era el primero y ahora con las 7.642 gemas correcto que le han quedado ahí los cálculos va a por por lo que he visto, por lo que me han puesto a por Jutao y Dupes y Toma eso es lo que ponía Jutao, la C1 y Toma si te ha costado 17.000 20.000 gemas sacar el Joma pensad que con 7.000 sacas a Jutao y Dupe es tener más C que nada ahora, otra cosa es que esté mal explicado y que vaya por la C1 que ya tenga Jutao vale, entonces sí vamos a ver, vamos a ver el caso es que Jutao y Tomas lo que quiere a ver después de la desgracia del banner de armas pero desgracia total bueno, también te digo que tiene brillos para aburrir tiene brillos para aburrir va a empezar con unas timidillas al permanente o sea, tenía una burrada tenía una burrada y no sé si se ha metido de arjetón no sé qué es lo que ha hecho pero tenía una burrada y a mí me ha dolido tío, o sea dos arcos y luego el Joma y tener que llegar a los tres pitis me ha dolido me ha dolido y mucho bueno, a ver primera multi tampoco nos pone contexto no sabemos por dónde vamos si está asegurada seis cincuenta cincuenta de momento una Sayu lo pasa todo o sea, mira me ha jutado déjate de tonterías lo esquipea todo mira, Toma ha dicho que iba por Toma al Toma ya lo tiene al menos, ¿vale? también sería curioso dejarse veinticinco mil gemas y no conseguir ni siquiera Toma habría sido duro vale, ahí viene no sabemos el contexto seis cincuenta cincuenta si estaba al principio dónde estaba pero bueno, a ver esperemos que sea y es jutado, ¿vale? ahora veremos si la ha desbloqueado o era la C1 yo supongo que es que ya la tenía y que iba por la C1 ah no, que la ha desbloqueado y pretende en una última sacar otra jutado o va a meter otro Toma bien o va a meter trinco tranco ah, que tiene más gemas espérate espérate que tenía unos cristalitos guardados espérate pues va por la C1 de verdad hostia, daros que se ha venido para arriba hostia, daros que se ha venido para arriba tú o sea otro Toma vale, bien ¿cuántos cristales? tiene trece mil y pico cristales más venga, vamos a lo loco a lo loco o sea como el banner de armas me ha tratado bien y solo he tenido que llegar tres veces al Pity enterito para sacar un Homa vamos a por la C1 de jutado que puede salir mal que puede salir mal Dios, si daros te has venido demasiado arriba tío lo que ha gastado en este banner dime que al menos tío que le va a salir que no le haga llegar al Pity es que le va a hacer gastar todo es que le va a hacer gastar todo al menos está sacando varios Tomas me está doliendo por todos los lados tío por favor dale ya y que se ha jutado no me jodas dale ya un puto cinco estrellas y que se ha jutado otro Toma tío que se ha gastado todo que se ha gastado más de cuarenta mil protogemas tío ahí está que se ha jutado no me jodas o sea no le des una que de verdad que lloro sangre hostia doble legendario menos mal hostia puta menos mal te juro que me iba a dar algo tío ahí aún se lo ha arreglado un poco aún así no sé yo si sale a cuenta de lo que ha gastado y las posibilidades de que hubiera de que le saliera esa juta eran mínimas tío aún así ahí se lo ha arreglado un poco pero yo no sé si estaría contento eh sí que tiene la c1 de jutao tiene jutao c1 tiene su joma no tenía ni jutao ni joma tiene jutao c1 más joma pero y además una mona de regalo y dos arcos pues yo que sé para que se cuelgue de una uno de cada oreja pero yo no sé yo no sé si estaría contento con el gasto que se ha metido de protogemas hasta más de 40.000 protogemas y los deseos que tenía y tal yo no sé si estaría contento eh bueno pues hasta aquí las tiradas de este vídeo ya digo en un rato subiré las que faltan de lo que estuvimos viendo en el directo de ayer porque bueno como habéis visto este día es un vídeo largo y el otro dura más o menos lo mismo tampoco quería hacer un vídeo de una hora así que lo he partido en dos y dar a ocho lo siento mucho me sabe fatal tío de verdad me sabe fatal esas 40.000 protogemas que te has gastado en fin hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado os vemos en el siguiente nos vemos hasta la próxima adiós chau chau chau